¡Qué bonito! ¡Esta es la vida! ¿Y de pez qué? ¡Oh! ¡No puedo salir de esto! ¡Estoy atrapado! ¡Es una telaraña! ¡Por favor! ¡Alguien que me ayude! ¡Alguien que me ayude! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Qué lamentable! ¡No he podido liberar a mi amigo! ¡Ahora amigo! ¿Quién podrá defendernos? ¡Estamos acá en esta telaraña! ¡Hay un superhéroe que pueda defendernos! ¡Señor! ¡Ayúdanos! ¡Mmm! ¡Parece que escuché algo! ¡Mmm! 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 ¡Es por allá! ¡Ya los veo! ¡Ahora los liberaré amigos! ¡Sí! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Superman! ¡Spiderman! ¡Ayúdame! ¡Superman te ayudaré! ¡También! ¡Ayúdame a mí Spiderman! ¡Eres el mejor! ¡Ah! ¡Gracias hombre araña! ¡Eres el mejor! ¡Oh! ¡Hombre araña te has pasado! Yo que soy Superman no lo pude hacer Pero solamente los superhéroes como tú Las arañas son los mejores Sí amigos Espero que nos veamos en otro En otro episodio de este Gran hombre araña Al infinito Y nos vemos ¡Vamos! ¡Gracias!